Este caso, aplicado para la región Ayacucho, y esto muestra más o menos cómo es que nosotros le vamos a presentar a una región la información, hemos identificado en el tema de seguridad jurídica sobre la tierra, que es el tercer lineamiento de política, el tercer eje, por ejemplo, en Ayacucho se ha identificado que existen 66.720 predios individuales que faltan ser titulados. 205 comunidades campesinas y 5 comunidades nativas. Hemos identificado también que todos los productores deberían ser registrados en el padrón de productores agrarios que este Congreso de la República, en el último Pleno Agrario, aprobó que debe implementarse. Nosotros creemos también que tenemos que llevar adelante lo que estamos implementando, lo que es el Sistema Catastral Nacional, el SICAR, que es un sistema catastral de catastro rural único. Y la idea es que vayamos incentivando a los productores a tener una reducción de generación de emisiones en su actividad agrícola. Para lograr esto, ¿qué se está haciendo? El Ministerio de Agricultura, de manera consensuada con el Gobierno Regional de Ayacucho, está preparando un proyecto, que es un PIP que ya está formulado y viabilizado para el mejoramiento del servicio de catastro de titulación y registro. Con este PIP se espera ayudar justamente a cerrar esta brecha que existe de titulación. Lograr reducir en 100% lo que falta de titulación de comunidades nativas, lograr un 30% aproximadamente del cierre de brecha de comunidades campesinas y lograr un cierre de brecha del 30 a 20 y tantos por ciento de predios individuales. Pero esa es la manera, trabajar de forma consensuada. Cosa que juntos, Gobierno Regional y Gobierno Nacional, vayamos a sustentar el presupuesto para que la región que ya tiene esas competencias transferidas pueda ejecutarlo. Este PIP además, lo que busca, es fortalecer las capacidades del Gobierno Regional, que se compre camionetas, que se compre equipamiento, que se compren GPS para que el equipo del Gobierno Regional pueda ir a campo a realizar su trabajo. El cuarto punto es el tema de infraestructura y tecnificación del riego. Este ejemplo lo queremos presentar con la región de Piura, que es otra de las regiones con las que ya nos hemos reunido. De hecho, con el Gobierno Regional revisamos una lista de los proyectos. El día de ayer hemos tenido una segunda reunión con representantes de la Junta de Usuarios, todas las Juntas de Usuarios de Piura, y hemos revisado las 105 intervenciones de reconstrucción con cambios. Hemos analizado una serie de oportunidades de mejora para evitar los problemas que se han venido presentando y poderle dar celeridad a la implementación de reconstrucción con cambios. Se va a trabajar el Plan Hidráulico Regional, que debe ser aprobado por el Consejo de Cuenca y el Inventario de Infraestructura Hidráulica. Se va a promover además la tecnificación del riego, que ya se está avanzando en Piura, pero que aún es insuficiente. Vamos a tener una sola programación, por ejemplo, para el tema de cochas. Una cosa que yo he detectado es que nosotros como Gobierno Nacional pedimos presupuesto para cochas. El Gobierno Regional pide presupuesto para cochas y el Gobierno Local también pide presupuesto para cochas, pero nunca nos hemos sentado a mirar en el territorio cuáles son las que se necesitan prioritariamente y cómo hacer una planificación de ese territorio. Entonces, uno de los acuerdos que tenemos es que vamos a hacer una sola programación anual de lo que se requiere. Y vamos a ver quién es el que tiene la mejor capacidad para intervenir y que sea o el Gobierno Local o el Gobierno Regional o el Gobierno Nacional dependiendo de las condiciones, el tamaño y la capacidad que se tenga. La idea es ir fortaleciendo capacidades. O sea, no significa que todo lo va a hacer el Gobierno Nacional porque de repente hoy día tiene mejor capacidad. Al contrario. La idea es cómo ayudamos a que el Gobierno Local vaya desarrollando capacidades, de repente con algunas obras primero y después ir fortaleciendo eso y tener una mayor descentralización. Hemos identificado, por ejemplo, algunas oportunidades de mejora como la descentralización de la evaluación de los postores en las regiones cuando se convoque a los procesos de licitaciones, la incorporación de veedores en los actos públicos involucrando a la universidad, al Gobierno Regional, a la Junta de Usuarios. Incorporar a la Junta de Usuarios para opinar sobre los términos de referencia antes de que los términos de referencia puedan ser concursados. En líneas generales, todo esto es parte de lo que estamos discutiendo con cada Gobierno Regional sobre la gestión del territorio. Siguiente. El objetivo fundamental es seguir acortando brechas. Brechas como la que tenemos enorme en el tema del riego bajo secano, brechas en la cantidad de productores que no reciben asistencia técnica, que no acceden a crédito o que no usan semillas certificadas. Estos elementos son elementos que para nosotros son fundamentales. Cómo incrementar el uso de semillas certificadas, cómo incrementar el riego, cómo incrementar el acceso a crédito y el tema de la asistencia técnica. Siguiente. Por eso, y ahora sí ya sin tocar a ningún Gobierno Regional en específico, en líneas generales hay un lineamiento en el que estamos trabajando para el tema de financiamiento y seguro agrario y ahí quizás la mención más importante sería uno de los acuerdos de la mesa de diálogo que también hemos tenido con los gremios y los productores que nos permite organizar mejor cómo el Estado debe fomentar el crédito y segmentar a los beneficiarios. El Fondo AgroPerú, que tiene condiciones muy particulares para aquellos pequeños productores de menos de 5 hectáreas, incentivando, por ejemplo, el tema de reconversión productiva, que no necesariamente, y esta es una cosa que es bien importante clarificar, no necesariamente tiene que ser que un productor cambie de cultivo, sino puede cambiar de las prácticas como desarrolla ese cultivo. Y el tema del seguro agrario, que implica ampliar progresivamente la cobertura o las áreas de cobertura del seguro. Siguiente. Hay un elemento que nos parece fundamental y es el tema de innovación y tecnificación agraria. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar en China firmando el protocolo para el ingreso de la quínua en el mercado chino. Pero una cosa que nos sorprendió fue la disposición del gobierno chino para poder trabajar con nosotros en el tema de transferencia de tecnología para investigación y para puesta en valor de algunos productos. Lo que yo tengo aquí, por ejemplo, son fideos que los trajimos de China, pero son fideos de papa. Y estos fideos de papa están reemplazando a los fideos de arroz en China. Y esto es innovación, esto es investigación, esto es tecnología. Si miramos estos ejemplos que son platos descartables, que también los trajimos de ahí, estos platos descartables son hechos de papa. Y son uno de los insumos que podríamos nosotros utilizar para cambiar el plástico de un solo uso. Sin embargo, en nuestro país esto no se produce. ¿Por qué? Si tenemos la oportunidad de usar los recursos, no lo hacemos. Y entonces, la visita a China nos permitió también tener un acuerdo con el gobierno chino para que viniera una misión técnica. Esa misión ya vino hace unas semanas atrás, estuvo el viceministro chino, tuvimos una reunión y finalmente viajó a Cusco también. Y ahí ha podido comprobar in situ, ha ido a visitar lugares de producción de papa, tanto de papas nativas, que es una cosa que queremos incentivar para un mercado determinado, como el resto de producción de papa que se puede utilizar para otros usos. y eso es parte de lo que estamos también promoviendo e innovando, el tema de la innovación y la tecnificación agraria. Y eso implica también abordar el tema de ventanilla única de servicios que les voy a mencionar más adelante. Siguiente. Tenemos el otro alineamiento que es el tema de gestión de riesgos. En el tema de gestión de riesgos, como ustedes saben, uno de los elementos centrales del tema de reconstrucción con cambios implica no volver a hacer las cosas de la misma manera, sino realmente mirar cuáles son las condiciones que tendríamos que cambiar para que no vuelva a pasar que se lleva el río un colegio, que se lleva el río una zona agrícola, etc. Y estamos trabajando ahí lo que se llaman las soluciones integrales. Entonces, se está definiendo cómo manejar el tema en toda la cuenca y eso es parte de lo que implica el tema de gestión de riesgos. Por supuesto, el tema de incendios forestales es otro de los temas prioritarios que estamos trabajando en el tema de gestión de riesgos y aprovechando una de las preguntas que nos hacían los congresistas, el tema de heladas y friajes. El Ministerio es parte del grupo de trabajo que se tiene, el Premier le ha dado mucha prioridad al tema de heladas y friajes y este es quizás el primer año en el que hemos estado listos a tiempo. Se ha logrado avanzar con la compra de los kits, se ha logrado avanzar con la construcción de varias de las viviendas, de los cobertizos y se están entregando y se está haciendo un uso muy adecuado de los recursos que nos está permitiendo llegar con la antelación que quizás nunca hemos llegado. Es probable que tengamos como siempre algunos casos excepcionales que no podamos cubrir o llegar a tiempo, pero creo que este año vamos a poder demostrar que una adecuada planificación está permitiendo ser más eficientes en el tema de enfrentar heladas y friajes. Siguiente. En el tema de desarrollo de capacidades, uno de los temas esenciales en los que estamos trabajando es el tema de desarrollar capacidades para el tema de sanidad. Hace poco, creo que el día de ayer, antes de ayer, en los últimos días, han habido una serie de noticias sobre que habían productos peruanos que no están pudiendo ingresar a Estados Unidos. inclusive alguien dijo que nos habían cerrado los mercados y eso no es cierto, eso no es correcto, ¿no? Lo cierto es que existen empresas que han sido identificadas como empresas que en sus envíos tienen trazas de algún material, de algún producto que no está permitido por la FDA norteamericana. Y es importante clarificar esto porque es responsabilidad de cada empresa el manejo y las prácticas que realizan sobre su producción. Muchas de estas empresas también compran productos a otros pequeños productores y por eso es tan importante también trabajar con los pequeños productores en la utilización de buenas prácticas agrícolas. Lo que está sucediendo es que un productor que no cumple con las normas o utiliza un producto que no es apropiado puede estar exportando. Hace, el Senasa cumple un rol muy importante y hace un control, ¿no? pero no controla cada naranja, cada alcachofa, cada producto que se exporta. Y entonces puede ser que al exportar los productos en el control aparezca bien y cuando vas allá coges otra muestra y la FDA, la Organización de Estados Unidos encuentra que existe un problema. Entonces a esa empresa le aplican una sanción, se le aplica una amonestación, se le ponen una lista roja, ¿no? Entonces creo que es bien importante clarificar esto. Si es y por supuesto no es menor para nosotros una preocupación porque nuestros productores tienen que acostumbrarse a las buenas prácticas y tenemos que asegurar la calidad de nuestros productos porque eso sí es una mala imagen para los productos peruanos y eso es algo que nos tiene que involucrar a todos y a todas. Por eso el tema de desarrollo de capacidades es un tema tan importante porque lo que tenemos que lograr es que no solamente los servidores del Estado a través del servicio civil meritocrático tengamos realmente en los diferentes niveles de gobierno que están involucrados con el sector una carrera pública sino también tenemos que lograr que los productores tengan acceso a información de calidad tengan asistencia técnica y trabajemos por ejemplo con una metodología que tiene Senasa hace muchos años que es el tema de las escuelas de campo o el tema de potenciar y revalorizar los talentos rurales los yachachis hombres y mujeres ese es otro de los elementos en los que estamos trabajando también siguiente el noveno alineamiento tiene que ver o eje tiene que ver con la reconversión productiva de la diversificación y aquí hay un ejemplo muy interesante de lo que están haciendo los productores amazónicos de café de cacao en diferentes zonas de San Martín de Ucayali de Loreto de Madre de Dios donde están teniendo modelos de diversificación donde un productor puede tener no solamente castaña sino también puede tener copoazú donde también puede tener algunos árboles maderables y eso implica una diversificación y esa es una modalidad muy interesante de gestión del territorio eso se puede mezclar también con el tema acuicultura con el tema apicultura con el tema ganadería entonces hay un trabajo de diversificación productiva siguiente y esto permite además poder acceder a más mercados no solamente tal vez a un mercado local con algunos productos o a un mercado regional sino si se hace de la manera adecuada si se produce de manera orgánica si tiene una certificación de comercio justo puede permitir también entrar a nichos de mercado muy importantes recordemos por ejemplo que la mayoría del café que se exporta en nuestro país es de pequeños productores la mayoría del cacao es de pequeños productores tenemos un ejemplo interesantísimo en el tema de mango en el tema de cachofa en el tema de espárragos 40% de lo que se produce y se exporta viene de pequeños productores de la agricultura familiar entonces el acceso a mercados de afuera no es solamente para grandes son pequeños productores también pero aquí los mercados locales los mercados regionales son muy importantes yo constantemente voy preguntando por diferentes lugares del país y la gente no conoce muchos productos que hoy día existen ¿no? y creo que hay una buena combinación de trabajar en equipo las instituciones de investigación como por ejemplo la Universidad Agraria de la Molina con el INIA o el IAP están generando resultados hace un par de días hemos estado cerrando la semana de promoción del tema de los ajíes peruanos ¿no? y lo que tengo aquí son dos ejemplos de un trabajo de investigación de los estudiantes de la Universidad de la Molina que están sacando con variedades ocho variedades distintas de ajíes en cada uno de estos para generar nuevos productos innovación y acceder a nuevos mercados y tenemos la suerte en nuestro país de contar por ejemplo con estos jóvenes emprendedores innovadores y hoy día tenemos este aceite que es hecho de semillas de ají eso implica innovación eso implica tecnología eso implica investigación y eso es lo que como sector tenemos que promover antes las semillas del ají se botaban igual que el musílago de cacao igual que un montón de productos a los que no les poníamos valor hoy día con las semillas del ají se está haciendo aceite y si miramos otros ejemplos tenemos por ejemplo filete de trucha real y filete de alpaca esto es parte de lo que se está haciendo promoviendo en Puno esto lo hacemos a través del proyecto especial del lago Titicaca con el gobierno regional con las comunidades la alpaca es un producto no sé cuántos ustedes han tenido oportunidad de probarla a mí me gusta muchísimo pero normalmente no tenemos oportunidad de acceder a carne de alpaca hoy día ya tenemos la posibilidad de tenerla en conserva y esto implica innovación implica promover lo nuestro implica poder incentivar el consumo de nuestros productos locales y eso significa acceder a mercados siguiente por favor pero no vamos a lograr hacer esto con la calidad que necesitamos hacerlo si el tema de sanidad e inocuidad agroalimentaria no es una prioridad y ahí quisiera llamar la atención aprovechando que estamos aquí en el Congreso de la República señor presidente por su intermedio para que todos y todas las congresistas pudieran ayudarnos en esta cruzada que queremos hacer para que tengamos realmente seguridad de lo que consumimos no puede ser posible que muchos de nuestros productores utilicen productos que están prohibidos sé que a veces entran de contrabando y son más baratos pero todos tenemos que tener una cruzada para explicarle a la población a los productores que están poniendo en riesgo su vida su salud y eso es algo en lo que tenemos que trabajar nos tiene que importar por supuesto evitar la contaminación del agua ni por industrias ni por actividad minera ni por ninguna actividad debemos permitir que el agua se contamine pero tampoco debemos permitir que la actividad agrícola contribuya con una falta de salud en las personas porque estamos usando productos que no son los adecuados y creo que ahí hay una oportunidad de trabajar juntos también finalmente el último lineamiento tiene que ver con el tema de institucionalidad como les mencioné al principio este es uno de los elementos más importantes para nosotros una práctica muy buena que yo encontré que además está normada no la hice en mi gestión yo la encontré es el tema de los comités de gestión regional de agricultura que existen estos comités están implementados en todas las regiones los preside normalmente la dirección regional de agricultura de la región que pertenece al gobierno regional y esa dirección se reúne con todos los del ministerio de agricultura que estén en esa región los organismos adscritos los programas y juntos en teoría deberían trabajar por implementar la política agraria con un enfoque del territorio lo cierto es que lo que hemos encontrado es que estas reuniones se dan todas las semanas lo cual es muy importante pero fundamentalmente sirven para intercambiar la agenda no sirven para tener una discusión sobre cómo mejorar la agricultura sobre cómo ser capaces de articular el trabajo en equipo y eso creo que es algo que necesitamos también discutir y es algo que estamos tratando de corregir yo personalmente estoy yendo a algunas regiones y participando de estas reuniones y teniendo la posibilidad de enfocar en el territorio la problemática y discutir cómo se puede hacer una gestión adecuada del territorio entonces el tema de fortalecer la institucionalidad y la articulación especialmente del gobierno nacional con el gobierno regional y con el gobierno local es uno de los temas más esenciales porque son los gobiernos locales y regionales los que tienen la gestión del territorio siguiente para entrar a la segunda parte del presidente de la presentación que es que explicáramos la propuesta de creación del ministerio desarrollo agrario básicamente siguiente por favor el sector como ya hemos mencionado tiene más o menos 2.2 millones de unidades agropecuarias el 81.8% es menor a 5 hectáreas según el cenagro del 2012 imaginamos que esta tendencia no ha cambiado la gran mayoría son menos de 5 hectáreas 97% son agricultores de la agricultura familiar y necesitamos saber también una cosa muy importante 4.5 millones de hectáreas son de secano y 2.6 millones de hectáreas están bajo riego siguiente hoy día tenemos un ministerio de agricultura y riego y tiene dos viceministerios el viceministerio de políticas agrarias y el viceministerio de desarrollo e infraestructura agraria y riego siguiente ¿por qué queremos promover este cambio? ¿por qué hemos trabajado esta propuesta? ¿no? básicamente porque tenemos de lo que hemos visto una adecuada inadecuada identificación de las necesidades esenciales de los productores y la organización que tiene el ministerio está basada en esa inadecuada identificación entonces tenemos como casi productos estancos ¿no? entonces un programa no se comunica con el otro no tiene articulación y el diseño institucional ayuda a acrecentar ese problema necesitamos además que la mayoría del personal esté en campo donde estén las necesidades y la estructura del ministerio no permite que eso sea así dentro del ministerio por ejemplo el tema de agricultura familiar no está adecuadamente identificado quién se hace cargo de cómo se trabaja para este público objetivo y siendo el 97% de los productores de la agricultura familiar creemos que esto tendría que cambiar el diseño institucional actual del ministerio no responde a procesos y no nos permite una adecuada gestión del territorio tampoco no tiene una flexibilidad para articular con las regiones y eso es algo que queremos corregir hemos identificado también duplicidad de funciones entre los programas del ministerio y una falta de articulación de los proyectos especiales para con las regiones los gores no están articulados a los programas presupuestales del gobierno nacional y a pesar de que se ha incrementado el presupuesto para el sector esto no está llegando donde tiene que llegar tenemos fallas en los sistemas de coordinación multinivel y en la gestión administrativa existe casi una nula utilización de la tecnología de información y esto es algo que creo que tenemos que corregir tenemos una total inexistencia de sistemas de seguimiento cuando pedimos información tenemos información muy macro pero no tenemos la capacidad de poder tener información esa que el productor necesita en su zona en su lugar y eso es algo que tenemos que corregir siguiente después de este diagnóstico tuvimos varias conversaciones con varios de los gremios que participaron en esta mesa de diálogo que hemos tenido y en parte de esas discusiones salió la necesidad de poder tener una reestructuración del ministerio y esa reestructuración del ministerio se planteó para tratar de tener una visión nueva no es solamente cambiar el organigrama es cambiar la visión del sector y eso implica por ejemplo que hoy día somos el ministerio de agricultura y riego y estamos proponiendo ir hacia un ministerio de desarrollo agrario y la visión que queremos compartir con los productores con el país es justamente esa mirada de lo agrario como un término que involucre lo forestal lo pecuario y lo agrícola pero sobre todo la noción de desarrollo además de ello creemos que es necesario que el viceministerio de agricultura familiar asuma este liderazgo para responder de una forma articulada a las necesidades del 97% de los productores de la agricultura familiar y que los servicios del ministerio se organicen de una forma adecuada y tener un viceministerio de servicios agrarios hoy existen una un área muy grande digamos para el tema de infraestructura de riego pero los otros servicios de información servicios de asistencia técnica servicios de mercado de prospectiva casi son invisibles en el ministerio y eso es algo que tenemos que corregir entonces lo que estamos tratando de forma consensuada con gobiernos regionales con las organizaciones es presentar una propuesta que permita mejorar los servicios que el sector puede ofrecer a los productores los objetivos de hacer este cambio como hemos mencionado son focalizar mejor la intervención del ministerio 97% de los productores pertenecen a la agricultura familiar pero además las zonas donde se encuentran coinciden con problemas estructurales muy importantes como el tema de pobreza extrema o el tema de anemia en estas zonas donde tenemos la mayoría de productores agrarios son los que tienen menos acceso a información y eso es algo que tenemos que corregir porque el acceso a información les resta también la posibilidad de tener acceso a servicios entonces el ministerio tiene que organizarse de tal forma que pueda llegar a brindar los servicios donde el productor los necesita y con las condiciones con las que el productor convive y eso es parte de la reforma que estamos planteando hemos visto por ejemplo que hay procedimientos nuestros donde deberíamos demorarnos 15 días para hacer una inspección ocular para aprobar un expediente para un canal y nos demoramos entre 3 meses y un año y eso es algo que tenemos que corregir y no lo podemos hacer básicamente también por falta de instrumentos de seguimiento interno el viceministerio tiene que tener una estructura que permita que los servicios puedan fluir de forma transparente también y que todos los ciudadanos puedan hacer un seguimiento de esto y por eso estamos planteando tener una ventanilla única de servicios organizar servicios esos que necesita el agricultor de subsistencia pero también el que necesita un agricultor en proceso de consolidación o el que ya se consolidó que requiere otro tipo de servicios para ir a un mercado regional un mercado nacional o inclusive para un mercado internacional y el grupo que básicamente trabaja en agroexportación también